Y ahora vamos a conocer la nueva cara de la vieja Managua, un conjunto de obras ejecutadas por la alcaldía y el gobierno central entre el Parque Luis Alfonso Velásquez y el nuevo malecón del lago de Managua. Dana de Vilches nos cuenta la historia. La vieja Managua vive en la memoria de sus habitantes. La Managua que se destruyó en el 72 era una Managua de dimensiones humanas. Uno disfrutaba de que podía caminar a pie la ciudad. No habían tantos automóviles porque no eran necesarios. Entonces esta ciudad de dimensiones humanas desapareció. Pero uno podía andar a pie de noche viendo las vitrinas de la avenida Rubel, de los comercios, con absoluta tranquilidad y seguridad sin que nadie reclamara que teníamos la policía más segura del mundo. Éramos una ciudad absolutamente segura. Yo no sé si en otras partes habría. Pero aquí la gente podía andar tranquila en las calles de noche. Han pasado más de 40 años desde el terremoto y en la zona gradualmente se han venido construyendo o rehabilitando algunos edificios públicos. Servigop, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Hacienda, la nueva Cancillería, Telcor, la Casa Presidencial, ahora rebautizada Casa de los Pueblos. El nuevo impulso define una zona de diversión y entretenimiento, conectada con el resto de la ciudad por la avenida Bolívar. El parque Luis Alfonso Velásquez ya se convirtió en destino obligatorio para los capitalinos. Este año la alcaldía invertirá 30 millones de córdobas para la construcción de su última etapa, una decisión que celebran los Managua. Lo que miro que a uno le dan ganas de venir es la seguridad. Antes daba miedo venir a este parque, ahora no, ahora hay bastante seguridad. Miro que está ahí gente con sus computadoras portátiles, tranquilos, seguros. Muy bonita, muy elegante, tienen muchas opciones los niños y pues en ellos se ve la alegría, que eso es lo importante para uno, ver a sus hijos felices. Esta es la única inversión formal. El resto de obras se mantienen al margen de los presupuestos oficiales. Por ejemplo, los arbolatas o árboles de la vida que se multiplican por toda la ciudad, cada uno cuesta alrededor de 20 mil dólares, sin contar el gasto de energía y la seguridad. ¿Es esto una ciudad? Aunque me le pongan arbolitos amarillos, que yo no sé cuánto consumen de electricidad ni quién paga esa electricidad. Bueno, ya sé quién la paga, la pagamos nosotros, la pagamos todos. Pero esos son adornos, eso no funciona, eso no hace seguridad, eso no hace más que llenarle los ojos a la gente sencilla. Siguiendo el recorrido por la Bolívar, llegamos al viejo malecón de Managua. Aquí, el paseo Solotlán atrae a los capitalinos. Hasta el momento, se desconoce el monto de la inversión de la obra y de dónde salieron los fondos. Los proyectos son bienvenidos, pero se ejecutan sin transparencia ni rendición de cuentas. Omar Lola es concejal del Partido Liberal Independiente. Tienen una partida presupuestaria en el presupuesto, valga la redundancia, ¿verdad? Y no aparece lo que es el paseo Solotlán. En ninguna parte, en ningún distrito aparece. Que nos expliquen, porque me da dudas de que al no encontrar el número, la cantidad aprobada para el paseo Solotlán, no aparece en ninguna obra, ni distritales, ni infraestructura. Y así como se demolió la concha acústica, ahora se destruye la fuente que la suplanta, menos de un mes después de ser construida. También se fue la gigantesca tarima de cemento que servía de escenario a las funciones oficiales, así como los bares y restaurantes del viejo malecón. Janet Polanco es la propietaria del bar y restaurante El Muellecito. En noviembre del año pasado, inició negociaciones con la comuna capitalina. Nos llevamos a una buena negociación, hubo indemnización y en mi caso va a haber reubicación. Nos van a tener en cuenta en el nuevo proyecto. Tal vez no bar, sino restaurante. Porque aquí va a ser otro ambiente, va a ser diferente. Estamos hablando de puros adornos y decoración. Un muelle que lo hicieron entre Somoza y Ortega. Somoza porque Somoza mandó a rellenar con los escombros de Managua, mandó a rellenar todo eso que es ahora el malecón. Después del éxito logrado con el puerto Salvador Allende, el paseo Solotlán representa el nuevo polo de turismo para los managuas. Su atracción más reciente es una réplica de la avenida Roosevelt. Acompañados del historiador Bayardo Cuadra, recorrimos la maqueta que despierta la nostalgia de los capitalinos. Viene a ser el símbolo de la principal área de Managua, que es el centro de Managua, que desafortunadamente fue afectado por el perdemoto. Entonces la recreación viene a ser atractiva porque vuelve a la memoria de los managuas que vivieron en esas épocas, el recuerdo de esos edificios que eran muy transitadas la avenida y lógicamente los edificios eran bien conocidos. Porque aquí se encontraban los principales bancos, colegios, casas comerciales. Aparte del hecho de que desde muchos años atrás fue la avenida principal de Managua. 75 piezas componen esta obra elaborada por un equipo multidisciplinario de 100 profesionales, encabezados por el arquitecto Gonzalo Chavarría. Para mí fue muy apasionante poder tener la oportunidad de entrar en los detalles, de investigar. Entonces he combinado los recuerdos míos con la parte investigativa y después con materializar la obra con la cual todo mundo se ha sentido identificado. Porque sí, las nuevas generaciones están ya ahora captando de la vieja generación lo que les explicaban por años pero que ahora tienen materialmente un punto de referencia. Yo en principio pensé que iba a encontrar algo que fuera una semejanza, ¿verdad? Pero no dio una grata sorpresa encontrar que sí hay una especie como de representación visual, gráfica, bastante detallada, exacta, al grado pues de que cualquiera que quiera someterla a un juicio así, análisis casa por casa, probablemente le pase, le ponga un 10. Miles de nicaragüenses han visitado la pequeña avenida Roosevelt y alaban la exactitud del trabajo. Sí, está bastante precisa, asimilaron bastante, yo diría casi como un 90% de como era. Es genial porque le trae unos recuerdos de la vieja Managua. Está muy bien cachada, como dicen, muy bien cachada. Eso es lo que venía hablando casualmente. Da la sensación de que está uno viéndola. Aquí se pueden apreciar los edificios y avenidas más emblemáticos de la vieja Managua. En el tiempo encuentras cosas que son valiosas para el Managua viejo, por decirlo así, por lo que era de presente y por el valor arquitectónico, cultural que tienen. Es decir, aquí encuentras 5, 6, 7 edificios que son, diría yo, como simbólicos. Este viene a ser un símbolo porque Managua no tenía hoteles. Después del terremoto de 1931, el hotel más importante, que era el Hotel Lupone, quedó destruido. Entonces eso hizo muy necesario y urgente que se edificaran instalaciones hoteleras. Entonces este fue el primer hotel que les gustaba más por el ambiente que había, había una piscina, llegaba viva en Tertulia los días domingos y sábados, en lo que era el pórtico principal de entrada. Es decir, tenía un ambiente, llamémosle, como de recreación, ¿verdad? Podía uno llegar al bar, tomar tragos, oír música. Algunos bailaban, pero era muy agradable. Managua, cuando lo diseñaron para la numeración de calles y para direcciones de corredeo, lo dividí a este caso que un pastel, lo parten en cuatro. Hay un eje sur-norte, que es este, la avenida central, la avenida Roosevelt, y hay un eje este-oeste, que es la calle central. Entonces, el punto cero de arranque de la numeración de las calles y de las casas, venía aquí. Un edificio muy alto, el más alto de Managua, ¿no? Tan alto que decían que la parte superior, ¿verdad? Estaba al nivel de la colonia de Centroamérica. Es un símbolo de la buena arquitectura, pues, que se puede hacer. Muchos dicen que si hay un terremoto en Managua, ¿qué pasaría? Estoy seguro que este lo soportaría. La preocupación por la actividad sísmica en la capital es evidente, y el miedo a perder la ciudad siempre está presente. La lección no solamente es por las nostalgias, porque lo viven la gente que estuvo en aquel tiempo, pero sí, la lección principal creo que aquí es que teníamos una ciudad bonita que no estaba construida para un lugar sísmico como este. Entonces, se perdió. Ahora tenemos que construir mejor. Entonces, la nueva generación tiene que saber que podemos tener una ciudad bonita, que no nos vamos a correr de aquí, y que no nos pase lo mismo que pasó en el 72. ¿Hacia dónde va el diseño de la nueva Managua? Es un tema que genera controversia, y que amerita al menos un gran foro en el que ciudadanos, concejales y planificadores urbanos puedan conversar sobre el futuro de la ciudad. Yo no entiendo dónde está la prosperidad de la propaganda, más allá de la propaganda. Managua es una ciudad que todavía está en ruina, es un campamento, no es una ciudad. ¿Quién sabe lo que es? La vieja me produce añoranza, pero me gusta esta porque la hemos construido nosotros. Esto es una... me parece que es restituirle a Managua algo que realmente necesitaba. Se necesitaba un paseo como ese, una avenida muy amplia. Esa es parte de la nueva cara de una ciudad que históricamente creció de espaldas al lago, y que ahora empieza a mirar y a disfrutar la naturaleza del lago Solotlán a través de este nuevo polo de desarrollo turístico de la ciudad. Una iniciativa positiva, que goza de un amplio reconocimiento nacional, pero de la misma manera, la población tiene derecho a demandar que estas obras de remodelación deben estar sujetas a principios de transparencia y rendición de cuentas dentro de un plan de desarrollo de la ciudad que esté a la vista de todos.